Bien, aventurados los pacificadores, y evidentemente es lo que todas estas personas hicieron el pasado martes. ¿Y la religión judía? ¿Qué es lo que piensan los judíos en torno a este tema? Enseguida le presento lo que dijo el Rabino Abraham Palti Dinar, Rabino Sefaradí. Ponga mucha atención, mire. El Talmud dice, en el tratado casi último, que el ser humano en su gestación, a los 40 días de gestación, ya está hecho y derecho. Ya empieza a sentir, ya tiene reacciones, ya tiene su cerebro, ya tiene su corazón, y nada más lo demás es esperar que se termine toda la formación. Todo esto nos da decir, ¿qué tan grave es sacar a un bebé de la vienda de su madre y echarlo a la basura? ¿Qué responsabilidad tiene este doctor que está haciendo esto? ¿Cómo se podía transmitir a los doctores que por unos centavos dejan a un ser humano no estar en este mundo? ¿Podría ser un Einstein? ¿Podría ser un hombre grande que puede dar mucha vida al mundo? ¿Y tú cómo tienes el derecho de matar a un ser humano? Entonces, la región judía, tengo aquí el deber de aclararlo y decir a mis colegas, los pastores que están en las iglesias o en los templos como los rabinos, que alcen su voz y que digan a su comunidad, nuestra religión nos prohíbe, por supuesto, matar a un ser humano, aunque está en la vientre de su señora madre. En la realidad, el judaísmo rechaza y no deja que vayamos a cometer este error grave. Con términos graves, lo dice el Talmud, que las mujeres tienen que cuidar su cuerpo. La causa principal, que estamos en contra del aborto, es las leyes que tenemos de proteger la vida aún antes de nacer el bebé. Esa es la ley, porque lo consideramos un ser humano, el que está en la vientre de su madre aún antes de nacer. Y el que está sacando a un bebé de la vientre de su madre, el que está ocasionando este aborto, está cometiendo un gran pecado. No ante la gente, aparte que ante la gente, está dañando a la humanidad. Está dando lugar a aquellos criminales que matan a sangre fría. Son todas las leyes muy estrictas, muy cerradas, para que no cometamos errores. Yo me siento muy orgulloso de ser parte, de alzar mi voz, como todos los demás que están haciendo aquí, ante toda la ciudad de México. Y desearles a las señoras que el Todopoderoso le ayude y que den a luz con toda la facilidad. Rezamos por una mujer que va a dar a luz, que el Todopoderoso le ayude y que dé a luz con paz, con tranquilidad y que no le pase a ella nada. Dios bendiga a este rabino y a todos los que participaron allí. Alguien tenía que decirlo, ya se dijo. Alguien tenía que transmitirlo a la sociedad, lo acabo de hacer. Alguien tenía que escucharlo, usted lo acaba de escuchar. Esta es la realidad, esta situación vivimos en México. Este es el deseo, la expresión de la sociedad civil. Para quienes sean judíos, cristianos, protestantes y católicos, esto es lo que piensan nuestros líderes, que más o menos sumados todos somos el 95% de esta sociedad. Esta es la expresión del 95% de los mexicanos, señores gobernantes. Ah, qué bien que se dijo, qué bien que se escuchó, qué bien que se transmitió. En otro tema, hablemos de pasteles. Mire, ya que estamos en Adviento, le presento este libro publicado por Buena Prensa, que se trata de la Corona de Adviento. Así se llama, Corona de Adviento, y es para orar en familia. Cada domingo de Adviento se prende una vela y se reza, porque la Corona de Adviento no es un adorno en la casa, es un vehículo litúrgico de ayuda para la oración en familia, para meditar juntos en torno al misterio del nacimiento de Cristo. Así que, Corona de Adviento del Padre Miguel Romero, sacerdote jesuita, Corona de Adviento, orar en familia. Usted lo puede encontrar ya en cualquiera de las librerías de Buena Prensa en todo el país. Muy recomendable. Bueno, lo que me resta por ahora es orar con mi Corona de Adviento y agradecerle a usted el favor de su atención a nombre de la producción de este programa y a nombre del staff técnico. Feliz semana, Dios le guarde, feliz Adviento. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo y el prójimo también el más indefenso, el bebecito en gestación. Dios le guarde. Gracias. Amarás a Dios sobre todas las cosas. 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 Gracias.